El día de hoy les voy a traer la guía definitiva de puntos claves para llevar a tu personaje a nivel 56 de un tirón. ¡Sale intro! Si bien puede tomar un par de semanas, vamos a aprovechar todos los buffs que te da el juego. Y puedes encontrar en la subasta. Y a tomar en cuenta que también están las variables de drop y dinero para poder avanzar adecuadamente. Hay que tener en cuenta el tipo de bull de armadura y armas antes de empezar. Más que nada para tener un comienzo sencillo y sin preocuparte por pequeñezas. Bueno, arranquemos desde cero. Hoy voy a hacerme el favor. En este tiempo en el que grabé esto, estaba el evento de la Dark Knight. Así que vamos a hacerla a nuestro gusto. Dos mil años más tarde. ¡Ya está listo muchachitos pendejos que les gustan los personajes de Tony! Acá está, mira qué linda, ya está lista para empezar la guía. Primero, antes de descontrolarnos, vamos a tener que hacer todas las quests del tutorial. Más que nada sirven de práctica para saber usar el personaje y aprender alguna que otra mecánica con la que este cuente. Igualmente, todo esto del tutorial termina cuando derrotes en batalla al jefe nariz roja. Que es un jefe bien facilón. A esta altura vas a tener todos los movimientos básicos bien calados. Bueno, después de esto estamos listos para comenzar. Yo de antemano dejé mi caballo de carreras en Belia para hacerme el viaje más rápido, pero siempre pueden comprar un caballo para ustedes ahí en el cargado del establo. El primer punto de interés va a ser la cantera al norte de Heidel. Para los que son primerizos, Heidel queda al sur de Belia, así que nos metemos a medio camino a matar diablillos y subir nivel hasta un aproximado de 17 o 18. Los picos rotos que sueltan los diablillos se pueden cambiar por dinero luego de cierta cantidad, con el enano enfrente de la cantera. Así que junten algo de dinero porque van a necesitar un set de armaduras decente para esto. Un set de armaduras Grunil. Súbenlas de nivel lo más que puedan y cómprense un arma decente con daño incrementado. Y no se olviden de encantarlas con las mejores gemas que encuentren en el mercado. De ahí nos vamos aún más al sur, hacia Glish, que al costado está el hábitat de los Naga del Pantano, que es nuestro próximo objetivo. Aquí parece que la cosa se me va un poco de las manos, pero nada que un poco de esfuerzo y una armadura bien leveleada no solucione. De acá hasta nivel 27 no paramos. Luego, nos tenemos que ir hasta el norte de Calphion, el campamento de refugiados, donde está lleno de infectados, zombies, alguna de esas mierda. Llena de magia negra y herpes. Zafa porque son todos lentos, pero no te olvides de tus pociones, que hay muchas mierdas que disparan a distancia y la verdad que se mezclan con el paisaje y rompen mucho las bolas. Subimos hasta el nivel 35 como mucho, y nos vamos al noreste de Calphion, justo arriba de Florin, al bosque de las lechuzas. Que a estas alturas es uno de los mejores lugares para entrenar. Aquí hasta nivel 40 o 42 podemos pasarlo. Luego de eso, tenemos que ir bien para el sur de Calphion, hasta el campamento de los Sauniles, donde subimos los últimos niveles hasta nivel 45 o 46. Y de ahí nos vamos más al noroeste, donde se encuentran los hombres Bagre. Aquí tenemos un punto importantísimo, porque es el lugar donde el Espíritu Negro te da la misión para subir a nivel 5. Es una no muy tremenda batalla contra el jefe de los hombres Bagre, Scoob, así que tenemos que estar bien a tope. Luego de esta importante batalla, llegamos al nivel 50. Y subir de nivel C va a volver mucho, pero mucho más difícil. Y mucho ojo, que ahora el PvP está activo y cualquier moncholo te puede tratar de matar. Y ahora tenemos que pegarnos un viaje todo hasta la parte este de Heidel. Al territorio de los manes, donde tendremos una loca cantidad de enemigos para seguir leveleando. Pero te recuerdo, nunca te olvides de canjear los respectivos drop de los enemigos. La plata y todo eso te ayuda a levelear la armadura. Acá es donde la cosa se pone jodida. Tratemos de subir uno o dos niveles. Y luego tenemos que ir aún más al este. A las minas de hierro abandonadas. Donde estos curutos van a durarte un par de niveles largos. Siempre mucho ojo con los gigantes. Porque son algo así como los jefes y son lo más fuerte que te encontrás ahí. Y lo más difícil de pelear. Y ahora, hacia el tramo final. Donde la gente va a sacarse los últimos niveles. Bien hacia la derecha de Heidel. Subiendo un poco un tramo bifurcado. En la tierra de los rugidos está el campamento de los yelmos. El área por excelencia para sacarte esos últimos niveles. Y entrenar a tu personaje incluso cuando buscas las habilidades del despertar. Búscate un punto de levelear a donde no vaya la gente. Si no, entra al juego dentro de un par de horas. Porque siempre va a estar repleto de personas con la misma idea a esta altura. Si hay muchos jodiendo, cambia de servidor. Porque acá la diferencia no la hace ni el lugar ni el equipamiento. Obvio que lo vas a tener todo al palo. Pero, lo que me refiero es. Vas a necesitar cada buff que puedas conseguir. Todos los de experiencia. Un par de ataque y defensa. Y todo a lo que le puedas echar mano. Libro de ataque, los buff diarios, el perfume de valentía. Incluso el paquete de valor de 7 días. Este es el momento de usar todo, todo, todo. Y acá ya oficialmente termina la guía para llevar a nivel 56. Pero vamos a seguir un poco más por el asunto del despertar. El despertar es una misión que te da el espíritu negro una vez que llegas a nivel 56. Donde tu personaje gana un arma nueva y un set de habilidades complementarias para la misma que pueden ser absolutamente tremendas. No todos los despertares son iguales. Pero voy a dar la pauta de que misiones son las más recurrentes de todas. Primero, matar 50 manes. Segundo, matar unos esqueletos odiosos que me olvidé de grabar. Y tercero, ir a unas ruinas pasando esos esqueletos. Y matar a unas armas ancestrales de mierda que son jodidas en sí mismas. Lo bueno de esto es que uno lo puede hacer en parte y matar más rápido. Y ya con todo esto cocinado tenemos a nuestro personaje nivel 56 con su despertar hecho. Y ustedes se preguntan... ¿Y ahora...? Yo respondo... Estimados... Este juego ofrece... De todo para hacer. Pescar, cazar, comerciar... Yo solo les di una guía frenética de leveleo. El juego continúa. Busquen sus propias aventuras y exploren. Que el 56 es solo un número y aún se puede seguir. Y con estas palabras me despido. Yo soy R. Kaiser de Pixel Bomb y espero que este video les haya sido útil. Y hasta la próxima.